¿Dónde está la cámara? ¿Que no la veo? ¡Oh! Bienvenido a Youtube Hoy, hoy, hoy A un nuevo feed de oración El que no se ha suscrito, le invito a que se suscriba Que se toma un segundo, lo va a estar esperando Se suscribieron, denle a la campanita Para que Youtube no notifique cuando este servidor Exacto, un nuevo video Y el que no me sigue en redes sociales y mi Instagram Lo va a dejar ahí El que gusta e interesante Antes para que puedan ver la diferencia Y aquí te les pues El link está abajo en la descripción Cualquier otra información De lo prometido Vámonos con los saludos Primer saludo y un saludo muy especial Va para Juan Carlos Arias Gracias por el apoyo, se te agradece Esto me empezaba para Chapo Que es lo que, oficial Gracias a mí, se te agradece por el apoyo Otro saludo me empezaba para José Guzmán Gracias por el apoyo, se te agradece Esto me empezaba para MC Espontáneo Villa Gracias por el apoyo Otro saludo me empezaba para José Miguel Flores Que me dijo que hiciera este video de reacción Gracias por, por dejarme saber bro Tania Ayalan De todo un show bro Mío personal que me ha apoyado desde el principio Y José Miguel Flores Solo un saludo de hoy a ustedes saben que gusta y que no se va para el próximo video Solo comente en la caja de comentarios que se suscribieron Y le voy a un saludo para el próximo video Bueno mi gente, Rocher de El Cheriscom Yala X, La Greña Hawaii Remix Vamos a ver que nos traen Los muchachos Vamos a ver que es lo que Ey, LK, prende la cámara No adivinen, no te foca Ey 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 Y el miedo que le tienen a La Greña Ok mi gente Editor MB Films LK Films Director es muy duro Uno de los directores más duros de la República Dominicana Me gusta en verdad que se están uniendo la comunidad Sabana de que de Dema Y no se llevan con fulano Me gusta que todo el mundo está colaborando Solo que me gusta Unión, unión Necesitamos No adivinen Míralo Y todos los bloques los controlo Y como la negra que yo cargo Que le grita cuando le ponga raro No te encañones Y su trata de arriba del bolo Ellos eran mi guata que me dejaron Esto lo noto como pegado Y yo veo que se va a pegar Porque tiene una pete Y una nota que se ve pegajosa Tengo una negra como la negra que yo cargo Ya ustedes saben Código negra Pistol Ustedes saben No hay que dar mucha luz Otra cosa mi gente Me gusta que el nuevo talento Te ayuda El viejo talento Apoya al nuevo talento Primera vez que escucho a este muchacho El Yala Tú me entiendes Me gusta que se apoyen entre sí ¿Cuál le gusta más? ¿El Hawái normal o el Hawái remix? Comenten abajo Que voy a estar leyendo los comentarios Pregunta cuánto es Pregunta cuánto hay Pregunta cuánto hay Pregunta cuánto hay Pregunta cuánto hay No importa lo que hagas Yo como quiera Voy a apagar Voy a apagar Voy a apagar Voy a apagar Ahorita se pega ese dembow No copien Ahorita se pega Dio mío Parece como que le pisan la cola Una chiva Ay, ay, ay Rochi Ay, mi madre Vamos a ver que nos trae Doble cara Rochonguito Ay Venga, ay Tú sabes El pueblo siempre apoyando No gusto No pregunte cuánto es Que el loco paga todo Si me dio nota la pelucha Se lo va a llevar todo Pregúntale a tu amiga Cuando por el blog me bajó Que se quedó fundida Y dijo que se la vivió Dale, bárbaro Fatale Dice que dos fundidas Se la vivió Le gustó Y si esta pelucha No importa que yo pago todo Peluche Que la tipa esta buena Tú sabes Código de calle Código que en verdad Inventamos nosotros La República Dominicana Ya ustedes saben Mi gente Comenta abajo Que ustedes creen Que se desenvolveó mejor Y de donde está viendo Este video Reacción Pongan su banderita Para un saludo Para el próximo Vídeo Suelta la roche Antes saliente Ahora me escriben Tengo vaina de más ¿Por qué? Porque el trabajo Para estar en un nivel ¿Dónde está? Ustedes ven eso mi gente Antes la gente Cuando pasaban cosas Que no estaban en un nivel No podían frontear Ahora lo pueden hacer Porque al final Eso es más en su trabajo Eso es motivación No puede ser Quiere estar como él O mejor que él Que le siga como inspiración En verdad No vuelto mi gente ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué parte de la República Dominicana Fue grabado este video? Comenten abajo La nota de los pecos Los peca como Hawái Dubái Chime mine El efecto fuego Muy duro mi gente En verdad Y el cherry estaba en Nueva York Que no sabía Estaba en Kickslusive Ya vino para acá Ya regresó Y ya ustedes saben Contenido viene Contenido viene Vamos a adelantarlo Para que no nos den un copyright Otra cosa Si ustedes quieren Que yo haga un video de reacción Que sea de una semana Para abajo Que no sea Muy viejo el video Porque En verdad Ya no va a tener El mismo contenido de viewers Espero que me entiendan Si quieren un video de reacción Que sea reciente De 5 días para abajo Y con mucho gusto lo hago Porque leo los comentarios Pregunta cuánto es Pregunta cuánto es Pregunta cuánto es Pregunta cuánto es La mami chula De la mente Digo guay Porque usted era tu tarjeta Que hace rato Dien decline Vamos adelante Vamos adelantarlo Bárbaro A ti te gusta A ti te gusta angre A ti te gusta calentón Te pones rapidita Cuando te metes el gacón Te paso por la lila Por más antes Por el bro Y te pajea conmigo Siempre con el phone Pregunta cuánto es 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 No me importa lo que diga Yo lo pago Aprenderla con los pioneros Tengo que oír Cosa de la vida Básicamente ¿Sabes lo que me gusta? Sangre nueva El que no sabe De Jessy Que esta muchacha ¿Sabes por qué me gusta? Porque Como dijo el mayor En una entrevista Me gustó Hay que adaptarse Ese muchacho puede hacer Drilo, rap Pero al final del día El dembolo que está Y al final del día Tú puedes ser bueno En tu entorno Pero si tú sabes Que no te estás Dando a comer Tú tienes que ajustarte En cualquier vaina Si dembolo que está Dembolo que te está Llerando los bolsillos Y hay que adaptarse A todo mi gente Y ese muchacho Se ve Duro mi gente Está subiendo Pero Está trabajando Que es lo importante Que los viejos talentos Está ayudando Los nuevos talentos Eso es lo importante Ok mi gente El video es sencillo Que ustedes opinan Ok mi gente Básicamente Aquí es el video De hoy Estamos de rumbo A los 3000 seguidores Gracias a ustedes Estoy aquí por ustedes Estoy más que agradecido Ya ustedes saben Básicamente Aquí es el video De hoy Y el que no se ha suscrito Le invito Que se suscriba A que se toma un segundo Lo voy a atrever Se suscribieron Dele a la campanita Para que youtube Notifique Cuando este es el video Exacto Ya ustedes saben Stay tuned Find yo Whoop 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 Whoop